Todo indica que se respetarán los acuerdos políticos. Según este cuadro, los verdes asumirán las riendas del Cabildo en el 2013. Para el efecto, tres candidatos se barajan, Antonio Sanguino, Eduard Arias y José Juan Rodríguez. Este último, candidato sorpresa, abrillado por su inasistencia en el Cabildo y además está relacionado con el carrusel de la contratación. La elección de la mesa directiva sería el próximo 5 de febrero. La primera vicepresidencia sería para los liberales y la segunda aún está por definirse. Las mesas directivas de las comisiones también estarían cocinadas. El partido de la U asumiría la presidencia de la comisión del plan. La de presupuesto estaría en cabeza de los conservadores y cambio radical tendría las riendas de la comisión de gobierno. Estas presidencias sin duda definirán el trámite de importantes proyectos. El cupo de endeudamiento y la modernización, por lo menos, estarán en manos de los conservadores y la modificación al plan de ordenamiento territorial en manos del partido de la U. Estos acuerdos dejaron por fuera la bancada de gobierno que no tendrá ni presidencia ni representación en mesas directivas. Con la misma suerte corrió el polo democrático. En el 2014 la presidencia será para los liberales y en el 2015 para el partido de la U.